Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esto es hablando sobre el episodio 3 de este especial de Dr. Stone y efectivamente este sería el final de los 3 especiales, aunque debo decir que realmente me deja una sensación muy similar a cuando terminó el manga, debido a que realmente a pesar de haber acabado la historia, aún así quedan varias incógnitas y cosas que podríamos seguir viendo acerca de la historia, por lo que realmente es posible que sigamos explorando la historia de Dr. Stone casi sin problemas, pero bueno, déjenme ustedes en los comentarios que piensan al respecto de este capítulo una vez que ya hayan escuchado la review y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review, pero antes de comenzar directamente quiero desearles a todos una feliz navidad, espero que se le hayan pasado muy bien con sus familias y ahora sí comenzamos. Y bien, en primera instancia como recordaremos en el capítulo pasado se nos habían mostrado como es que Ryuzui había ido a hablar seriamente con el Y-Man, pero para el principio de este último episodio nos cambian rotundamente de escenario, ya que observamos como es que un grupo del reino de la ciencia va hacia la isla Perseo, observamos que entre ellos está Chelsea quien parece ser la líder, Ruri y Matsukase. Pero bien, de esta forma Chelsea nos cuenta que al parecer lo que van a hacer es investigar en donde murió Byakuya Ishigami, ya que como sabrán la información que ellos tienen es que Byakuya está en el futuro, es decir, el padre de Senku les habló desde ahí, ¿por qué? ¿Es realidad que él estaba en el futuro? Pues bueno, eso es lo que vamos a descubrir. De esta forma es como una vez que llegan se encuentran con Amarillis y Soyuz, diciéndoles que están ahí para investigar. De esta forma es como Chelsea comienza a caminar, diciendo que en primer lugar seguirán literalmente sus pasos, pensando en una sola dimensión. Es así como se adentra la isla. Posteriormente nos dice que hace mil años, ahí en la isla del tesoro, ¿qué estaba haciendo Byakuya? De esta forma Ruri se acerca y le cuenta a Chelsea datos muy importantes para que ella pueda saber dónde se encontraba Byakuya. De esta forma dice que luego deberían de pensar en dos dimensiones, con un mapa plano, mencionando que saben que Byakuya estaba reuniendo metales raros y minerales, pero específicamente en dónde los estaba reuniendo. Es ahí en donde finalmente deberían de pensar en tres dimensiones, ya que para ella pensar en tres dimensiones significa nada más que hacer trabajo de campo. Oro, platino y otros metales pesados que estaba recolectando Byakuya habrían descendido por la corriente desde lo alto, así que antes de asentarse en un lugar específico determinado por la topografía, es probable que ese sea el lugar donde Byakuya dio sus últimos pasos, encontrándose dentro de un río ubicado en la isla. Recordando cómo es que fueron los últimos momentos de Byakuya, ya que a pesar de que ellos no estuvieron ahí para presenciarlo, en este momento pueden estar seguros de que durante todos esos años, durante todas esas décadas, todo ese tiempo, ese actualmente es el lugar exacto donde el señor Byakuya falleció. Es así como vemos a Matsukase haciendo una oración, mientras todos los demás están expectantes detrás de él, ya que al parecer han encontrado el lugar específico en donde por fin podrán empezar. Pero ahora con toda esta situación nos dicen, ¿por qué el toque ardiente de una vida humana está destinado a desvanecerse sin excepción? Recordando que al igual que Byakuya se desvaneció en aquel momento y no logró reencontrarse con Senku, también hay compañeros actualmente que no van a poder llegar al final del camino junto con ellos, observando cómo es que Krom se encuentra trabajando junto con Kaseki, recordando el momento en el que él dijo que si tenían que pasar décadas para crear la máquina del tiempo, probablemente él ya no estaría ahí para ver los frutos de su trabajo. Algo que claramente puso triste a Krom, quien con una mirada que refleja su profunda tristeza y frustración le dice, Kaseki, ¿quizás quisieras usar el rayo petrificador para convertirte en piedra? Algo que simplemente deja impactado a Kaseki y mira expectante a Krom, quien le comienza a explicar que Senku y Senku lo explicaron, ya que hay un límite debido a la división celular o algo así, ya que en términos simples ellos no pueden luchar contra el envejecimiento, pero aún así al convertir a alguien en piedra, de alguna manera serían inmortales. De esta forma es como Kaseki le responde que eso parecería que debería de quedarse como un gran secreto, ya que si sale a la luz seguramente habría un caos enorme. De esta forma Krom se levanta y le dice que eso es obvio, pero es que lo que está diciendo es solo para los oídos de Kaseki, ya que está tratando de mantenerlo en secreto. Totalmente desesperado se golpea en la cara para tranquilizarse y justamente ahí es cuando Kaseki le responde, muchas gracias Krom, pero no gracias, estaré bien sin todo eso, explicando que al final de cuenta si se convirtiese en piedra realmente no le daría más tiempo para estar en movimiento y vivir la vida. Lamentablemente Krom todavía no puede dejarlo ir y le dice que con el tiempo que le queda podría estar ahí para ver la máquina del tiempo completada, claramente si lo petrificaran, pero Kaseki seguro de sí mismo le dice que no, ya que los preciosos años que le quedan en esos viejos huesos deben de ser gastados de la manera correcta. Y terminando por decir contigo y los demás, quiero compartir el tiempo que me queda con todos ustedes, provocando que las lágrimas de Krom salgan sin que él pueda hacer nada y simplemente termine llorando enfrente de Kaseki al saber que tarde o temprano su amigo ya no va a estar con ellos, pero que al final de cuentas va a darlo todo para no desaprovechar el tiempo que le queda y disfrutar cada uno de los minutos que aún tiene con vida, ya que eso es vivir la vida para Kaseki. Pero bien, después de esta triste escena, de igual forma Kaseki se acerca a Krom y le da unas palmadas en la espalda, diciéndole que entonces él va a trabajar muy duro y dejará algo de ciencia para que el futuro lo herede, ya que eso es lo que él ha aprendido de esa gran aventura que llaman vida, observando cómo es que la escena se conecta directamente con los que se encuentran en la isla del Soyuz, debido a que el mismo Soyuz menciona que él no piensa que la vida de Byakuya se haya desvanecido tal como nos dijeron al principio, es decir, el por qué el toque ardiente de una vida está destinado a desvanecerse sin excepción, ya que para él lo que realmente sucedió es que Byakuya no dejó sus sueños sin cumplir cuando falleció, debido a que él se aseguró que las generaciones futuras lo retomaran donde él lo dejó, al igual que en este momento Kaseki va a darlo todo para que las generaciones futuras tomen todo su esfuerzo y sigan adelante, claramente las palabras de Soyuz emocionan a Matsukase y rápidamente Chelsea comienza a aplaudir, mencionando que realmente está sonando como todo un sabio, pero dejando un momento esa situación de lado y relacionándolo con su sueño en el futuro, la verdadera pregunta que tiene que hacerse es cómo terminaría su cuerpo real en el futuro, ya que claramente el hecho de que les haya enviado un mensaje es la verdadera razón por la que fueron a la isla del Soyuz a investigar, de esta forma se nos dice que ese día, cuando subieron al monte Fuji, recibieron un mensaje enviado a través del tiempo de un Byakuya del futuro, por lo que, ¿cómo es que él pudo lograr algo como esto? De esta forma es como por fin volvemos al escenario del capítulo pasado, en donde observamos cómo es que a uno de los guerreros de Ryusui se le cae un frasco, el cual contenía un mosco petrificado, y este es visto directamente por Senku, quien parece totalmente impactado, y poco a poco las esperanzas que tenía desde un inicio comienzan a desvanecerse ante sus ojos, ya que la verdad ha salido a la luz y él no puede negarlo. De esta forma regresamos con Ryusui, quien deja caer aquel mosquito y desenvaina su espada frente al Wyman, ya que un mosquito de piedra es lo que ha encontrado, diciendo, nos detuvimos en el monte Fuji ese día, y escuchamos un mensaje del futuro, recordando el momento en el que el mensaje llegó, el cual decía, hola a todos ustedes habitantes del pasado, mi nombre es Byakuya Ishigami, es así como Ryusui sigue hablando, observando que realmente se encuentra enfadado por esta situación, ya que dice que realmente el Wyman hizo un buen trabajo engañando a la humanidad, debido a que no se les ocurrió que ráfagas rápidas del rayo petrificador pudieran simular código morse, y a quien realmente conocen para lograr algo como eso, exactamente, hay una persona, no, solo una cosa en la tierra, capaz de hacer algo como eso. De esta forma, el Wyman sin ningún temor, como es de costumbre, le responde que es correcto, ese día, el mosquito doméstico como un fue petrificado, simplemente porque estaba cerca del Wyman. De esta forma se nos lanza un recuerdo, de cómo es que aquel día el Wyman petrificó al mosquito sin que nadie pudiese darse cuenta, a pesar de que incluso tenía vigilancia, como por ejemplo Magna. De esta forma, el Wyman explica que cualquier organismo habría sido suficiente como objetivo, ya que siempre y cuando su rayo petrificador pasara desapercibido para la especie humana, no habría ningún problema. De esta forma, es como Ryusui recuerda la explicación que Ukyo dio en el pasado, el rayo petrificador solo se manifiesta como luz visible para el organismo que está siendo objetivo. De esta forma vamos con Joel, quien menciona que había una clara recepción del rayo petrificador pero él no podía ver nada de nada. Es de esta forma como finalmente Ryusui vuelve a colapsar y le grita al Wyman que sus sospechas han sido confirmadas. Cuando él escuchó acerca de su batería moribunda, sabía que quien realmente hizo eso fue el Wyman, ya que desde el laboratorio hasta la lejana cima del monte Fuji, él estaba lanzando ráfagas del rayo petrificador sin parar, una y otra y otra vez, para parecerse al código Morse. De esta forma, totalmente encolerizado, Ryusui le dice, mensaje del futuro no, todo fue una farsa, el único mensajero eras tú Wyman. La humanidad nunca construye una máquina del tiempo funcional y Byakuya no está presente en el futuro. Por otro lado, al ver la desesperación de Ryusui, finalmente pasamos con Senku, quien al igual que él se encuentra deshecho por esta situación, recordando a su padre y la esperanza de que podía volver a verlo, ya que al final de cuentas parecía que él se encontraba en el futuro. De esta forma es como Chrome y Gen, sin entender lo que estaba sucediendo, simplemente lo miran expectantes y Senku finalmente dice, Gen, según tu mentalismo, cuando alguien realmente quiere creer algo, ¿están destinados a caer en una mentira ridícula? ¿Lo entendí bien? Porque estoy 10 mil millones por ciento seguro de que esto es lo único que sucedió aquí. De esta forma, Senku se lleva la mano a la cara, observando cómo es que tal parece que él ha comprendido lo que estaba sucediendo y que al final de cuentas, todas las esperanzas que él tenía en crear la máquina del tiempo y volver a ver a su padre Byakuya se han desvanecido, debido a que realmente todo fue un engaño y él, junto con sus compañeros, jamás lograrán crear la máquina del tiempo, al menos durante el tiempo que les queda de vida. Debido a que aquel mensaje del futuro simplemente fue un engaño y el Wayman fue quien orquestó este plan. De esta forma regresamos con Ryusui, en donde vemos cómo es que el Wayman le pregunta que si acaso no fue completamente lógico. Debido a que recordemos que en algún punto, cuando él se encontraba con Senu escuchando a los otros científicos e inclusive durante la boda, él comprendió todo, ya que ellos están unidos como uno solo. Todos ellos fueron reunidos por la fe en correspondencia futura falsificada, incluso los especímenes de edad sin intelecto. Es así como el Wayman pide encarecidamente que en ningún momento él revele ese secreto, ya que el estímulo a la ciencia de la humanidad resulta de tal acción. Esto porque al tener esperanzas de que realmente la máquina del tiempo va a ser probable, la humanidad seguirá creando y avanzando incluso todavía más rápido de lo que lo haría en un inicio. Es por eso que el Wayman orquestó todo este plan, ya que a diferencia de ellos, él vivirá durante toda la eternidad. Es por eso que durante toda su eterna existencia, él podrá contemplar algún día la máquina del tiempo, por lo que a diferencia de ellos, él sí logrará verla en algún momento. De esta forma es como Ryusui, sin bajar su espada, le dice que él no puede decir que el Wayman está mal. Quizás fue lo lógico, por así decirlo. Pero aunque es frustrante, él corresponderá al Wayman y llevará su secreto a la tumba, volviendo a envainar su espada y simplemente pensando que guardar ese secreto es lo mejor que puede hacer, ya que sin duda eso le afectará más que nada a Senku, por lo que entonces él jamás puede saberlo. Pero en ese momento un sentimiento choqueante golpea a Ryusui, ya que se da cuenta de que eso no es lo correcto, diciendo que no, él le va a decir todo. Porque no importa cuán sucia haya sido su decepción, Senku, él tomará esa desesperación y la utilizará para su propio bien, para impulsar su progreso, porque ese es el Senku Ishigami que él conoce. De esta forma rápidamente observamos como es que Ryusui sale de la sala, yendo a buscar a Senku, pero este ya se encontraba cerca del lugar y termina encontrándose frente a frente, notando la seriedad en la mirada de Senku, ya que claramente él sabe la verdad. De esta forma parece haberlo escuchado todo, preguntándole por qué le llamó sucio a eso, ya que no hay nada de sucio acerca de esa situación, porque Senku ya sabe la historia completa. Y a pesar de que parece confiado, claramente la noticia es decepcionante, pero nada se puede hacer, lo único que queda es seguir avanzando por las próximas generaciones. Y al igual que Senku, la mirada de Ryusui refleja la profunda tristeza que siente, pero aún así sabiendo que realmente no hay razón para rendirse, él simplemente vuelve a sonreír, y le dice que debió saber que Senku lo descubriría. De esta forma el Waimon habla otra vez, y dice que él tomó óptimas acciones para promover el progreso de la humanidad hacia la ciencia necesaria para la máquina del tiempo, por lo que bueno, hizo lo correcto en sus propios términos. Recordando el momento en el cual se encontraban dentro de la boda, y viendo como es que Gen le explicaba que la unión entre padre e hijo es un vínculo inquebrantable, y muy especial, algo que puede conmover el corazón como nada más puede. Observando al padre de Ruri llorar cuando su hija va a casarse, claramente de felicidad por el emotivo momento, y ver el gran futuro que le esperaba su hija. Pero justamente esto es lo que le dio la idea al Waimon, de justamente pronunciar el nombre de Byakuya Ishigami, ya que si la unión entre un padre e hijo es especial, claramente el hecho de que Byakuya, siendo el padre de Senku, se encontrará en el futuro, podría aumentar totalmente el impulso de Senku. De esta forma este último ríe, diciendo que ahora todo tiene sentido, ya que su astuto plan fue realmente efectivo, un gran éxito sin duda. De esta forma Ryusui vuelve a intervenir, diciéndole al Waimon que lo que hizo fue tremendamente inhumano, aunque de todas formas sigue siendo su culpa por esperar más de una máquina. De esta forma, el Waimon, quien parece enojado, le pregunta si acaso insinúa un problema, ya que se obtuvo un beneficio después de todo, a pesar de que su mentira podría haber llegado a lastimarlos un poco. Es así como para la sorpresa de todos, rápidamente, Krom grita llorando que qué demonios está diciendo, ya que realmente él fue muy cruel, recordando cómo es que Kaseki realmente quería pasar sus últimos maravillosos años compartiendo momentos junto con sus compañeros, y dándolo todo para las nuevas generaciones. Pero a pesar de esa situación y que quería esforzarse al máximo para que sus compañeros pudieran llegar a crear la máquina del tiempo, lamentablemente no van a poder hacerlo. E inclusive con el esfuerzo de Kaseki y todos los demás, ellos no lo lograrán, no podrán crear la máquina del tiempo. De esta forma, Krom, entre lágrimas y gritos, sigue diciendo que incluso si ellos pueden salvar a todos alrededor del planeta en algún punto, no podrán hacer nada por aquellos que ya se fueron, a los astronautas que se fueron al espacio ese día. Ellos ya no están, se fueron para siempre. Yakuya y sus amigos, Yakuya y Senku nunca, y aún así, maldita sea, Waimon, se supone que tienes que ser un supergenio, entonces, ¿cómo no lo entiendes? No deberías pisotear una y otra vez el corazón de una persona. De esta forma, a pesar de las lágrimas de Krom, claramente nada se va a solucionar. Es por eso que Senku habla y dice que el corazón humano no es una gran cosa, ya que puede cortarlo y abrirlo, y todo lo que encontrará son señales eléctricas, nada más que programación. Por eso él sabe que su amigo Waiman puede entenderlo, ya que el Waiman sabía exactamente lo que hacía de todas formas, debido a que lo mismo va para esa extraña forma de hablar, ya que alguien tan inteligente como el Waiman debería haber aprendido los patrones del lenguaje humano inmediatamente, así que lo que ha estado escuchando es totalmente forzado y antinatural. A lo que el Waiman contesta que es cierto, ya que todo este tiempo estuvo hablando como un robot, a pesar de que él podía hablar de forma normal. Es así como se dirige directamente con Senku, diciendo que él supuso que debe de ser el mayor intelecto humano que la humanidad pueda ofrecer. A lo que Senku, riéndose, menciona que tomará el cumplido, pero aún así ellos pasan montón de tiempo juntos, por lo que tampoco es que el Waiman conozca mucho acerca de toda la humanidad a diferencia de Senku. Es así como el Waiman sigue hablando, y menciona que han pasado mucho tiempo juntos, casi demasiado de hecho. Pero de ahora en adelante, el Waiman va a optar por esa extraña forma de hablar, pidiéndole a los chicos que por favor lo lleven a un punto alto, ya que ahí tiene que explicar algo muy importante. De esta forma es como deciden llevarlo a la zona de prueba para el elevador hacia la luna, observando cómo es que el agua cae, ya que se encuentra lloviendo, reflejando un ambiente bastante triste y melancólico. Es así como el Waiman en las manos de Gen va subiendo hacia la montaña, mencionando que lo que los humanos llaman corazón y emociones son solo mecanismos para asegurar y preservar grupos sociales, nada más que programación compleja. A lo que Chrome se enoja diciendo que debería de tener un corazón, y por otra parte Senku menciona que realmente no detecta mentiras. Es así como ahora Ryusui habla, y dice que así que los circuitos son emociones, mencionando que si acaso aquellos circuitos del Waiman se han apagado, y ahora simplemente los encendió, ya que ese es un gran truco para una máquina. Es así como el Waiman le responde que es cierto, y que como una máquina él es supuestamente inmortal. Por lo que a diferencia de ellos, los humanos, quienes están condenados a morir algún día, una vez que mueran, los momentos que compartieron junto con el Waiman se perderán para él por toda la eternidad, diciendo, Imaginen tener circuitos que permitan tener emociones y todo lo relacionado con el corazón, dentro de un ser con vida eterna. Eso es. Muy insoportable. Desgarrador incluso. Tal vez el propósito real para mí, al tener un rayo petrificador que puede apuntar a otras especies, es para que nosotros... No. Mi circuito de emociones no debería de estar alterado por tanto tiempo. De esta forma, observamos cómo es que el Waiman, a pesar de que no puede llorar porque al final de cuentas es una máquina, las gotas que caen en el frasco en el cual él permanece, parecen dibujar lágrimas en él, ya que claramente las palabras que están diciendo son desgarradoras, dándonos cuenta de la realidad y del por qué el Waiman simplemente decidió desconectar su circuito de emociones, porque simplemente, al ser un ser de vida eterna, él sufriría demasiado si realmente guardase cariño por personas que desaparecen y al final lo dejan solo. Es por eso que inclusive Senku, Krom, Ryusu y Gen no dicen nada, y lo escuchan, dándonos cuenta de que comprenden su situación, y lo frustrante que debe de ser para él si realmente se permitiera tener sus emociones encendidas para siempre. Es así como finalmente Krom dice que bueno, ahí está el punto más alto, por fin ha llegado, y el Waiman menciona que es cierto, hay una gran vista desde ese momento, inclusive la isla del tesoro se ve hermosa. De esta forma es como Gen dice que él realmente no puede ver nada más que el horizonte, y por otro lado, el Waiman le explica que él percibe a través de ondas electromagnéticas, entonces para él el paisaje sí que se encuentra verdaderamente claro. Aunque ahora está a punto de apagar los circuitos de sus emociones, porque mantenerlo encendido es realmente doloroso, preguntándose quién demonios podría vivir así. Aún con todo eso, él menciona que antes de que sus sentimientos y emociones desaparezcan, él quería mapear la isla del tesoro en todo su esplendor. Claramente esa situación confunde a Senku, preguntándose por qué quería mapear la isla, pero antes de dar una explicación, el Waiman mira a todos, dirigiéndose a ellos y diciendo, adiós para siempre. Algo que inclusive provoca que las lágrimas de Gen salgan, ya que parecía que realmente los apreciaba. Pero de esta forma es como finalmente el Waiman que todos conocemos regresa, diciendo que su versión con los sentimientos encendidos les dejó un mensaje a través de la versión apagada, el cual era, la humanidad que he presenciado sin duda construirá una máquina del tiempo un día, ya que viviré para siempre en el momento en que se complete el trabajo, incluso si suceden miles de años, haré un punto de lanzar el rayo petrificador al pasado. Esto es una promesa eterna, de hecho, la única forma real en la que puedo expiar lo que hice, la localización directa a donde lanzaré el rayo es, a Byakuya Ishigami, algo que conmociona totalmente a los presentes, y principalmente a Senku. De esta forma, rápidamente se suben a la lancha, y van hacia la isla del Soyuz, encontrándose con aquellos que estaban encargados de investigar la zona. De esta forma, Chelsea les explica que Byakuya estaba por ahí, ya que ese es el lugar donde estaba recolectando esa maravillosa arena durante años. Es así como Gen, quien lleva aún al Guayman en las manos, le dice que así que es verdad que pretendía lanzar un rayo petrificador desde el futuro. De esta forma, Ryusui nos dice que solo debería de lanzarlo en esa área y podrá lograr su objetivo, ya que al parecer la razón por la que estaban localizando justamente el lugar en donde Byakuya apareció, le va a servir al Guayman para poder petrificarlo justamente antes de que muera. De esta forma es como Ryusui nos menciona que eso petrificará a Byakuya y tal vez su cuerpo sobrevivirá hasta ahora. Es así como Senu explica que si llegan a encontrar su estatua, entonces significa que se habrá creado una máquina del tiempo. De esta forma, Chrome totalmente impactado dice que no pierden el punto, ya que deberían de sacar ahora un poco del líquido de resurrección. A lo que Senku, confiado como siempre, dice que es una buena fantasía la que tienen ahí, pero realmente no deberían de esperar mucho. De esta forma, es como Gen nos menciona que si acaso deberían emplear su lado mentalista, debido a que ha pasado mucho desde que no lo hace, por lo que deberían de ponerse en lugar de la gente del pasado. Es decir, imaginemos que Byakuya de la nada se convirtió en piedra. Para otros, es decir, aquellos que no sabían acerca de lo que sucedió con Byakuya, parecería una horrible enfermedad, por lo que al principio seguramente tratarían de curarlo, pero eventualmente lo declararían muerto. Entonces, ¿cuál es el paso obvio? Pues claro, ellos enterrarían su cuerpo, y su estatua debería de encontrarse en el cementerio. De esta forma, es como por fin llegan a este lugar, recordando cómo es que Ruri, dentro de una pequeña tumba, decía que esa pequeña lápida fue llevada ahí en nombre de sus fundadores, por lo que finalmente, con la ayuda de Chelsea, capturan el lugar en donde esa lápida fue removida, porque ahí debería de encontrarse la estatua de Byakuya Ishigami. Rápidamente todos comienzan a excavar totalmente emocionados, ya que seguramente podrán encontrar la estatua, pero aún así, Chrome dice que deberían de esperar un segundo, ya que ¿qué pasa si Byakuya de verdad fue petrificado? ¿Qué pasaría con lo que él recolectó? Y con todos sus descendientes después de eso. Es decir, ¿qué pasaría si ellos desaparecieran? De esta forma, Tse no se ríe, y le explica que lo que está describiendo es una paradoja en el tiempo, ya que si algo hiciera que se desvaneciera, entonces nunca habría existido desde el inicio. De cualquier modo, él cree que el teorema de los mundos múltiples, es decir, el multiverso, hace que los acontecimientos no puedan alterarse ni deshacerse después de hacerse. Por lo que para este punto, en términos simples, si realmente pasara algo como lo que Chrome está mencionando, entonces él ya hubiera desaparecido. Pero en realidad dependería mucho de cuándo hayan petrificado a Byakuya, ya que claramente yo propuse que tal vez lo petrificaran justo en el momento antes de morir. Pero si hicieran eso, tal vez no podrían realmente llevarlo hacia el futuro, por lo que tal vez tendría que ser un poco antes. Aún así, existen muchas posibilidades. De cualquier forma, observamos a Ryusu y Ken dice que la verdadera respuesta es que no tienen idea de nada, ya que nadie en este momento podría saberlo, porque no hay un precedente sobre el éxito del viaje en el tiempo. Así que partirán de descubrir las reglas que lo hacen funcionar. De esta forma, Kohaku continuando la idea de Ryusu y dice Ya hemos aprendido cosas del pasado, así podremos descubrir nuevas reglas, para pasarlas a las siguientes generaciones. De esta forma, se nos menciona que los esfuerzos constantes a través del tiempo, tal vez algún día en el futuro, la humanidad obtendrá una máquina del tiempo y entonces... De esta forma, observamos a Senku llegar, detrás de todos con muchas palas. Diciendo que ellos seguirán buscando reglas y principios detrás de lo inexplicable. Eso es lo que es la ciencia. Así que eso es realmente emocionante. De esta forma, llegando al final del episodio y observando cómo es que ellos poco a poco abrieron aquella tumba y al igual que lo han hecho siempre, van a seguir avanzando cada vez más, hasta descubrir nuevas cosas. Pero bueno, de esta manera, es como hemos llegado al final del episodio. Y sin duda alguna, debo decir que me gustó mucho. Es bastante triste el planteamiento que se hace acerca de que ellos no van a poder realmente crear la máquina del tiempo, pero lo verdaderamente importante aquí es... ¿Por qué demonios no se nos muestra si la estatua de Byakuya se encuentra ahí? ¿Si ellos logran despetrificarla? ¿Y por qué no se nos muestra el reencuentro de Senku y Byakuya? Al final de cuentas, a pesar de que es un buen final, de nuevo, porque debo decir que la verdad me gusta mucho el episodio y en general los tres son muy interesantes, me trajeron muy bellos recuerdos de cuando liamos Dr. Stone porque esa sensación de avanzar constantemente como si jugaras Minecraft o algún otro videojuego con historia sigue estando presente en la historia y la verdad es que me encanta. Pero bueno, de cualquier forma, lo importante aquí es por qué se vuelve a dar un final tan abierto. Porque claramente el final que se nos da es muy esperanzador, ya que a pesar de que precisamente ellos no sean capaces de llegar a crear la máquina del tiempo, si realmente el Wyman logró petrificar a Byakuya, entonces eso quiere decir que al final de cuentas, gracias a los conocimientos que ellos hagan y los conocimientos posteriores que las nuevas generaciones logren adquirir, entonces ellos indirectamente sí van a poder crear la máquina del tiempo. Pero bueno, de cualquier forma, dejen ustedes qué opinan acerca de esto, ¿les gustó? La verdad es que yo creo que sin duda alguna deberíamos de tener continuación, es decir, otra vez otros especiales. Porque realmente, al igual que el final que nos dieron en el manga, sigue quedando muchas cosas por ver. Es decir, que Byakuya despierte, realmente ver hasta dónde avanzan nuestros protagonistas, es decir, van a lograr crear la ciudad en la luna, porque eso es muy diferente a crear la máquina del tiempo y la verdad es que la situación con el elevador hacia la luna estaba saliendo bastante bien, al menos para ellos. Por lo que bueno, ya veremos si algún día podemos ver cómo es que toda esta situación avanza. Aunque claramente la historia se queda hasta este punto porque realmente ya hemos llegado hasta descubrir prácticamente todo lo que la humanidad ha llegado a crear ahora. Y si realmente se continúa con la historia, ya tendrían que utilizar conceptos y cosas que no se han visto antes. De hecho, para empezar, el cómo es que llegaron a crear el elevador, o al menos las pruebas a las que llegaron hasta este punto en la historia del manga, son incluso tomadas con un poco de fantasía. al obtener un material por medio de la petrificación. Pero bueno, de cualquier forma, la verdad es que yo sí quisiera ver cómo es que continúa toda esta situación, inclusive si ya tendremos que fantasear un poco. Aunque bueno, después de todo, para mí no sería tanto problema, ya que de todas formas sí se podrían utilizar todavía conceptos de la ciencia, solo que un poco alterados. Pero bueno, déjenme ustedes en los comentarios qué piensan al respecto. Y ahora sí, espero que les haya gustado mucho estos episodios, tanto como a mí, que lo hayan disfrutado, y esperemos que podamos volver a encontrarnos otra vez. Les deseo una feliz Navidad. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darme tanto apoyo. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.